¿Ha hecho algo bien para usted, Daniel Quintero, como alcalde de Medellín? Pues ya revisaremos temas. A mí lo que me preocupa es cómo dividió a la ciudad, cómo son provocadores profesionales, cómo se dedicaron al clientelismo, a la corrupción, a la politiquería, cómo acabaron los programas sociales. Lo que ha dedicado su esfuerzo a hacerse impopular en la ciudad, dedicó su esfuerzo a provocar a la gente, a generar odio, y yo creo que eso no trae nada bueno. Yo la reflexión que haría hoy para quienes queremos seguir en el ejercicio público es que respetemos a quienes no estén de acuerdo con nosotros. De mi parte, existen personas que puede que no estén de acuerdo conmigo, con esas personas me quiero sentar también. Quiero llegar a acuerdos sobre lo fundamental en nuestra ciudad, sobre los temas sociales. No me voy a dedicar a estigmatizar a alguien que haga parte de un partido político o que haga parte de un grupo empresarial, mucho menos. Aquí tenemos que defender a los empresarios para que generen más empleo. Aquí tenemos que unir a la ciudad. Yo realmente, Vicky, yo no le voy a dar más importancia a quienes tanto daño ya le hicieron a la ciudad. Ya ellos marcaron su destino y como yo le he dicho, nunca fueron futuro y pronto serán pasado. Y no vamos a llegar simplemente a mostrar lo malo que hicieron, eso ya lo sabe la gente. Vamos a llegar sobre todo es para arreglar los problemas de la gente. La gente está preocupada por el hambre, por la inseguridad, por el desempleo, por las oportunidades reales, por cómo recuperamos la ciudad, la infraestructura pública, los parques, los colegios, las vías, cómo pensamos en los niños, en los jóvenes, en las mujeres, en el medio ambiente. Esos son los temas. Yo no me voy a dejar de desconcentrar de esta gente que todo el día se va a dedicar a atacar y a decir mentiras. Ellos se hicieron el daño solitos. Y nosotros nos vamos a dedicar es arreglar el daño que le hicieron a la ciudad.